Esta es una presentación bastante ambiciosa, entonces yo quisiera que me excusaran en ese sentido. Yo igual les voy a compartir aquí mi contacto, va a quedar más adelante, entonces voy directo con la presentación. Como decía Saskia, yo represento al Centro de Estudios de Alta Montaña, este es un grupo, un tanque de pensamiento transdisciplinar y trabajamos con temas que son de orden global, dentro de esos el cambio climático, la biodiversidad y la vigilancia en salud pública. Espero compartirles algo de esas experiencias el día de hoy. Yo he escogido como tema el vínculo que existe entre la biodiversidad y la sociedad y quisiera hacer una salvedad, como sé que van a tener otras presentaciones en las cuales se va a tocar el tema del ambiente y las sociedades de un nivel más comunitario. Me pareció a mí que sería como más provechoso dentro del BADEMECUM, de la información que se les puede proveer a ustedes en este curso, presentarles una visión a un nivel, digamos, un poco más alto en la toma de decisiones, que terminará siendo apalancado en unos ejemplos locales. Perdón, como les digo, perdón, es una charla ambiciosa, vamos a cubrir diferentes temas desde el crecimiento económico, la idea del desarrollo, el desarrollo sostenible, cómo se incorpora el tema de la biodiversidad en todos estos procesos, hasta llegar al concepto, un concepto muy bonito, espero convencerlos de eso, que es el concepto de la salud única o la única salud. También se le dice todo esto en clave de cambio climático y biodiversidad, porque realmente ese es el mayor tensor que tenemos frente a la diversidad. Y algunos ejemplos desde el departamento del Quindío, que está sembrado en la mitad de los Andes de Colombia. La primera persona que habló del tema, digamos, de las economías comparadas, me parece a mí que es un buen punto de comienzo, es el presidente Harry Truman. Y lo hace en un contexto de un esquema global que acababa de salir de la Segunda Guerra con unas economías destrozadas, o sea, cualquier parecido con la realidad actual, no es coincidencia, digo yo, en el cual empezaron esos países que les fue mejor en términos militares a ver cómo se repartían el mundo. Y se dan cuenta, lo primero que se dan cuenta es que hay muchas economías que no contribuyen de la manera en que ellos esperaban, digamos, al sistema global en el tema de soporte. Y aparece este tema de que hay países ricos y hay países pobres y que hay países desarrollados, es un término bastante venenoso, y países no desarrollados o subdesarrollados o en vía de desarrollo. Pero más allá del término, lo que representa esto es como una visión que es la que yo quisiera poner en el tema de la reflexión hoy. Y es el desarrollo como una única ruta en la cual esos países que estaban en situaciones, digamos, de pobreza, deberían parecerse a esos países ricos, pero a través del mismo modelo, a través de una única carrilera, de un único túnel, digamos, que los llevaría a ese concepto de desarrollo. Y esa medida que se hacía, digamos, de la división de los países estaba sustentada en unos conceptos bastante, digamos, estrictos, por ponerlos así, sólidos, aritméticos, cuantificables, como era el crecimiento económico que se calculaba de acuerdo al producto ingreso, el producto ingreso bruto de cada país, el famoso PIB. Ese PIB refleja los bienes y servicios que tiene una nación, medido en un tiempo, y cuántos beneficios, cuántos recursos le quedan al país de establecer esas relaciones económicas. Cuando ese grueso, digamos, económico se divide por el número de habitantes, hablamos del ingreso per cápita. Y lo interesante de eso es que si lo ponemos en términos, ah, espérate que no he dado consentimiento acá, creo que para la grabación, y se lo ponemos en el contexto geopolítico, pues aparece un mundo, digamos, que se dibuja a través de esas economías. Y los países, por ejemplo, de América Latina y particularmente Suramérica, pues todos nos ubicamos en una posición de la mitad de la tabla para abajo, pongámoslo así, o sea, no en las mejores circunstancias cuando se analiza desde el ingreso per cápita. Brasil, por ejemplo, un país supremamente rico en recursos, pues se ubica en el 117. Entonces quiere decir que lo que le llega a la gente de esa riqueza, pues realmente es muy poco. Y el crecimiento económico, pues que se calcula con una fórmula matemática de cómo nos fue en el día de hoy con respecto al pasado, y expresado eso en unos, en un porcentaje, pues puede decir si un país está en mejor situación de crecimiento económico o peor. Pero todo ese modelo, todo esto aburrido que les estoy contando, tiene un sustento que es la naturaleza, es la que se está afectando con todos estos procesos y espero convencerlos de eso. Todas las economías se derivan de al menos estos tres sectores, que es el sector primario, donde están las actividades extractivas, productivas, el secundario, donde está la industria, y lo que se llaman las actividades distributivas o el nivel terciario. Los países que están en vía de desarrollo o no desarrollados, principalmente ejecutan actividades primarias. ¿Cuáles son estas? Son actividades en las cuales se obtiene materia prima de la naturaleza. La agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, actividad forestal y caza. Y pensemos un poco en esto. Esas actividades todas afectan el ambiente natural. En una mayor medida, en una menor medida, en una extensión o en otra. Hay unas muy agresivas como, por ejemplo, la tala, la minería, la caza directamente, digamos, como se extraen. Pero también pasa por el tema de en qué extensión se hace. La agricultura puede afectar a una extensión muy grande. La ganadería, la pesca industrial, por ejemplo. Entonces, aquí vienen unas primeras ideas que son interesantes de la extensión y el cómo se hacen esas actividades tienen que ver con cómo nosotros manejamos la naturaleza. Incluso los productos que se derivan y se llevan a la industria en el sector secundario, pues también afectan la naturaleza porque todos esos procesos industriales derivan recursos como, por ejemplo, el agua que se necesita para la energía y para muchos procesos que también afectan a la naturaleza. Y todo esto, pues en última, mueve un sector que es un poco más, digamos, abstracto, que es el de las actividades terciarias donde están todas las prestaciones de servicio en diferentes, digamos, como espacios de lo social, la salud, la banca, el comercio exterior y actividades interesantes, incluso que pueden ser utilizadas en pro de la naturaleza como el turismo. En últimas, lo que quisiera yo de este primer como segmento es dejarles la idea de que cómo se está dando entonces ese balance entre la economía y la naturaleza. Y la verdad, esto se agrava cuando le incorporamos el tema de cuántos somos. Estamos viviendo el antropoceno, un mundo creciente, miles de millones de seres humanos y nos comparamos nosotros con cualquiera otra de las especies de primates, por no ir más lejos, pues sorprende que las otras especies tienen máximo decenas de miles de individuos y nosotros nos contamos por miles de millones. Eso biológicamente tiene un efecto sobre cualquier sistema y económicamente tiene unos efectos muy grandes socialmente. Esas altas tasas de nacimiento también se acompañan a veces de altas tasas de mortalidad y problemas como el desempleo y las deficiencias en la realización de actividades económicas. Todo esto, todos estos retos muy grandes no siempre han sido posibles de ser solucionados y sin entrar, digamos, que me parece un poco aberrante definir técnicamente lo que es la pobreza. El que la vive, la siente, sabe qué es. Pero sí, hay muchos seres humanos que no tienen los recursos necesarios para poder suplir sus necesidades básicas. Y eso es a lo que se llama el subdesarrollo o no estar en desarrollo. Y eso lleva problemas, digamos, muy serios de organización dentro de las sociedades, inestabilidad política, aparte de todos los problemas económicos, e incluso es un caldo de cultivo, pues, muy próspero para la corrupción. Y frente a esto es que necesitamos buscar soluciones y muchas de esas soluciones están relacionadas con cómo manejamos nosotros la naturaleza, nuestros recursos. Lo que sí es cierto es que medir el desarrollo de los países o el bienestar de las sociedades en términos de crecimiento económico a partir de un PIB y unas tasas de crecimiento, pues no da cuenta de lo exitosa que puede ser una economía en cubrir aspectos que son multidimensionales y que tienen que ver con el bienestar material e inmaterial de los seres humanos, como lo dice esta caricatura. Van a ver ustedes varias caricaturas en esta presentación. Entonces, el reto es cómo a partir de una economía basada en un sector primario con unos regímenes desfavorables de comercio, elevadas tasas de mortalidad sobre población bajo nivel educativo, se pueden convertir en economías que estén basadas en el bienestar, donde se superen todos estos elementos y se pueda incluso proveer a los individuos, a los seres humanos, hombres y mujeres de esas sociedades, con las herramientas que les permitan tomar mejores decisiones. Todo esto, pues, fueron cuestionamientos que se hicieron en los altos niveles de toma de decisiones en algún momento, si el crecimiento económico realmente garantiza el desarrollo y realmente no. Esa es el gran, digamos, la gran debilidad que puede tener este modelo, digamos, económico y aparte de eso está sustentado en unos recursos que cada vez van disminuyendo, que cada vez van perdiendo su calidad, que cada vez nos cuesta más obtenerlos. En esa idea aparece un nuevo concepto, que es el concepto del desarrollo sostenible, el gran paradigma, digamos, que ha cambiado la visión del mundo en varios niveles. Hacia la década de los ochentas, entre un llamado urgente de la Asamblea de las Naciones Unidas, se crea la World Commission on Environment and Development con una meta, y es generar una agenda global, así se llamó el Global Agenda for Change, para cambiar. ¿Con qué perspectiva de generar un futuro que sea más próspero, más justo y sobre todo sostenible en el tiempo, más seguro? La persona, que es de toda mi admiración, que lideró este proceso es la doctora Gro Harlem Brundtland. Los que no la conozcan los invito a conocer más de la vida fascinante de esta mujer, médica, ministra de Ambiente del Partido Laboral en Noruega, varias veces primera ministra, ministra de Noruega, directora de la Organización Mundial de la Salud, y fue la que lideró esta comisión. Y después de unos años de deliberación, se genera el que es llamado hoy, en honor a ella, el informe Brundtland en 1987, que se llama Nuestro Futuro Común, generado por la comisión. ¿Qué dice este futuro común? Dice que la humanidad deberá tener como expectativa la habilidad de desarrollarse de manera sostenible para asegurar que se suplan todas las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de resolver sus propios problemas. Y esta visión, digamos, a futuro, nos plantea increíbles retos en el presente. Aparecen, por ejemplo, dos términos. El manejo sustentable o el desarrollo sustentable y el manejo o el desarrollo sostenible. La diferencia entre los dos es si tú tienes en cuenta aquellas necesidades que son de orden cultural, de orden social, político del ser humano, o si simplemente nos centramos en la conservación del medio ambiente. En el desarrollo sostenible se trata de tener en cuenta esos elementos de orden cultural, político y social, pero manteniendo un ambiente que sea saludable. Y así, de alguna manera, digamos, se resuelve la gran crítica que se le hacía al modelo del desarrollo sostenible. O sea, que por estar pensando en el futuro, no seamos capaces de resolver los problemas del hoyo. En este contexto aparecen elementos muy importantes, como por ejemplo el crecimiento verde. Esta persona acá es uno de los jugadores así como claves de toda esta manera de pensamiento, el profesor John Elkington, él crea, entre otros términos, el de excelencia ambiental, consumidor verde, creó varias iniciativas como el People, Planet and Profit or Prosperity, que han sido Sustainability, varias iniciativas que empiezan a tratar de armonizar, a compaginar la preservación del ambiente con las economías, e incluso que la conservación del ambiente se convierte, por per se, en un sector económico. Pero tal vez lo más importante que nos dejó el informe Brundtland es una agenda de orden global que se trata en las famosas cumbres de la Tierra. La primera en Río en 1992 se han evaluado cada 10 años y por eso aparece el Río más 10 o la cumbre de Johannesburgo, cada una con sus declaraciones, y 20 años después la cumbre de Río más 20. Una de las iniciativas, por ejemplo, que nacen de esas cumbres es la Alianza para las Montañas Sembrada en FAO, que es la que nos está auspiciando, por ejemplo, el IPROMO. En el capítulo 13 se reconoce a las montañas como ecosistemas sensibles, eso se ratifica en las otras cumbres, pero se le añaden elementos que son muy importantes. Dicen que las montañas son la fuente de servicios y beneficios derivados de la naturaleza que son importantes no solo para la gente de las montañas, sino que en un sistema de cascada afectan el bienestar de poblaciones que no necesariamente están ubicadas en sistemas de montaña. Aparte de eso, la particularidad de estos ambientes genera un fenotipo humano, unas culturas que son propias de esos sistemas que también tienen un valor incalculable para la humanidad. En este mismo esquema de esas cumbres aparece la famosa Convención de Diversidad Biológica. Convenio de Diversidad Biológica, que entre otras, digamos, ha generado las metas Aichi, esas son las metas relacionadas con biodiversidad, los acuerdos relacionados con biodiversidad se cumplieron en el 2020, el año pasado, se están reformulando en lo que se llaman las metas post-2020. Este es un momentum, digamos, en el que se puede participar en la construcción de una agenda biológica y hay un renovamiento, digamos, de esos propósitos. De este convenio se derivan protocolos importantes como el de Nagoya y Cartagena, en los cuales se habla de cómo es que debemos manejar, digamos, las patentes y el recurso genético, que es un tema supremamente importante para el manejo en una sociedad. Y se designa a la década del 2011 al 2020 como la década de la biodiversidad. Las metas se llaman Aichi porque esto es en la cumbre número 10 en Japón. Algunos de los puntos, digamos, globales que se cubrieron en esta cumbre, mitigar las causas de la pérdida de la diversidad, reducir las presiones sobre los ambientes naturales, mejorar la situación de la diversidad a través de la conservación de los sistemas, optimizar el beneficio que derivamos de la naturaleza y aumentar el conocimiento como un tema fundamental. Todo esto direccionado por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, el PENUMA, o el UNED, en sus siglas en inglés. Las metas Aichi son 20 metas. Yo no voy a entrar en detalle con cada una. La primera, por ejemplo, es cambiar la percepción que tenemos frente a la diversidad. Yo creo que eso se ha logrado, si tú hablas con los jóvenes del hoy, en Colombia ahora que tenemos un problema, digamos, de orden social, de reclamo, de muchas cosas. Muchos de esos reclamos son ambientales. Hay una mayor conciencia social logrado. Pero quisiera señalarles algunas de las metas que tienen que ver directamente con la gestión y la gente. La primera, la diversidad biológica y los valores de la diversidad biológica en pro del desarrollo y de la reducción de la pobreza. La meta tres, los incentivos de conservación. Existen en cada país, existen en cada, incluso, subdivisión política de cada país y es importante que nosotros los conozcamos. La manera en que, las metas seis y siete, por ejemplo, se refiere a la manera en que las comunidades locales utilizan los recursos de la naturaleza en las actividades comerciales como la agricultura, la pesca, la restauración de servicios importantes en la meta catorce y, sobre todo, teniendo en cuenta aquellas poblaciones más vulnerables, las mujeres, el tema de género en los sistemas de montaña es supremamente importante, las comunidades indígenas. La generación de instrumentos políticos en la meta diecisiete. A esto, usualmente, no le hacemos tanta fuerza, se lo dejamos relegado a ciertas, digamos, como ONGs, que son las... Pero es algo en lo que todos podemos contribuir. No es el espacio reducido para ciertas personas que tienen el contacto con el alto nivel. No, todos podemos hacerlo. Yo les voy a mostrar que hemos podido nosotros, por ejemplo, desde la universidad, una universidad regional, poder establecer esos contactos. Esas herramientas, instrumentos políticos, deben ser participativos de acuerdo a esta meta. Y la meta dieciocho, me parece muy linda, es el rescate de todos aquellos conocimientos tradicionales, la innovación y las prácticas que salen de las mismas personas. A todos estos elementos de la naturaleza ya se les había dado, digamos, como una connotación de importancia en la construcción de economías. Y aparece el concepto del capital natural. Entonces, Robert Costanza, que vamos a ver ahorita, es el mismo que inventa el término, acuña el término de los servicios ecosistémicos, servicios ambientales, y lo cambia recientemente al término de las contribuciones de la naturaleza para que no solamente pensemos en la naturaleza como algo que debemos usar nosotros, sino que ella misma se autosatisface sus necesidades. La idea es bastante intuitiva, muy fuerte, yo se los he copiado acá, esta presentación queda para ustedes, y se basa en el siguiente concepto. Si la ecología, los sistemas están completos en su estructura, son íntegros en su estructura, en su funcionalidad, nosotros podemos derivar servicios de ellos. Y esos servicios nos ayudan a construir ordenamiento social, relaciones sociales, que me parece a mí que es una idea, digamos, genial. Esa idea es tan importante y tan fuerte que se deriva en los famosos servicios ecosistémicos. Y las instancias en las cuales se han acogido, digamos, de la manera más fuerte, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la plataforma IPES. Ya vamos a entrar en detalle. La plataforma científico-política intergubernamental, un nombre que nunca lo puedo recordar, en biodiversidad y servicios ecosistémicos, está a cargo de velar por la preservación de esos servicios de la naturaleza. Se ha reunido varias veces para que ustedes hagan una idea, a los que no conocen, qué se trabaja en IPES. Por ejemplo, en el 2015, el tema central de la agenda fue los conocimientos locales indígenas, muy importante. En el 2016, los polinizadores y los modelos de biodiversidad. En el 2017, en Bonn, cómo generamos información científica que sea verificable y aplicable a la toma de decisiones. En el 2017, la última reunión, prepandemia, en Medellín, en Colombia, se evaluaron los resultados de esos modelos de diversidad. Entonces, todo esto es muy importante. Los servicios que derivamos de la naturaleza son tan claves como esto. Hay unos, están divididos en cuatro categorías, yo se las voy a presentar aquí rápidamente. La regulación, regulación de qué, de cosas importantísimas. Los ciclos de la calidad del aire, del clima, del agua, de la erosión y los riesgos en temas de montaña. Eso es fundamental. La purificación del agua, el control de plagas y enfermedades, las enfermedades zoonóticas. El control de eso está en la naturaleza. Los polinizadores que participan en la actividad agrícola y la moderación o la modulación de los eventos extremos climáticos. Tenemos el servicio de aprovisionamiento. El servicio de aprovisionamiento habla de todos aquellos elementos que derivamos de las naturales, alimentos, materias primas, recursos medicinales, tan importante en la situación que estamos viviendo nosotros y el agua potable, pues que es el eje de este sector. El ejemplo, por ejemplo, el mejor ejemplo de regulación, servicio de regulación, es la polinización. Es el proceso más importante, el segundo proceso más importante para el mantenimiento de la vida en este planeta. Si queremos hacer vida en Marte, lo primero es que haya fotosíntesis, lo segundo que haya polinización. De la polinización depende la diversidad de las plantas en su reproducción sexual. Uno de cada tres alimentos que hemos consumido en un día, normal, promedio, cualquier ser humano, deriva del proceso de la polinización. Existen estos otros servicios que son los servicios de sostenimiento donde está la formación del suelo, el ciclado de nutrientes, la fotosíntesis, y les ratifico esa idea de que esto no solamente es para los cultivos, es cómo funciona un bosque, el bosque amazónico, el bosque altoandino, se aprovecha, digamos, estos servicios que la misma naturaleza se presta. Y este me gusta mucho, son los servicios culturales, son aquellos intangibles que tienen que ver con la salud mental, física, con la recreación, con el turismo, los valores estéticos y los valores espirituales y religiosos. Esto, por ser intangible, no quiere decir que sea menor en la economía. Yo les pongo un ejemplo acá sencillo, el turismo de naturaleza, la observación de aves, deriva, por ejemplo, 150 mil observadores de aves que representan 47 millones al año y 7 mil 500 nuevos empleos. En los Estados Unidos nada más hay 46 millones de observadores de aves. O sea, no estamos hablando de un sector menor. En la cumbre del 2015, que es una cumbre muy importante, se generan los objetivos de desarrollo sostenible con la idea de equiparar el mundo, que nadie se quede atrás. Son 17 objetivos, seguramente ustedes los han revisado en este curso y los conocen de muy primera mano, pero el que más me llama la atención a mí es el 17, la generación de alianzas para lograr los otros objetivos. Todos los objetivos tienen que ver con la naturaleza, pero yo he señalado aquí algunos que están directamente relacionados. Son estos 12 y de esos 12 quisiera enfocarme en la charla por un término nada más de tiempo en tres. El 13, que es la acción por el clima, el 3, que tiene que ver con el bienestar y la salud y el 15, que tiene que ver con la vida en los ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque esos son los que tocan directamente el tema de la gente. obviamente es un desarrollo, es un objetivo de desarrollo, pero también de la diversidad. La diversidad biológica opera a diferentes escalas, ese es como un mensaje que quisiera dejarles. Opera desde la escala de los genes a los individuos, los diferentes elementos de sus agrupaciones y cómo esas diferentes agrupaciones se reúnen en ecosistemas. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos de los genes a los individuos, muchos individuos y sus ecosistemas, estamos viendo realmente un flujo informático. Es el tema que quisiera dejarles hoy. O sea, la diversidad debe significar información. ¿Por qué he puesto yo este animalito tan raro? Algunos lo conocerán, algunos otros no. Pues lo pongo aquí porque este, como este, se llama un oso, le dicen un oso. Es un osito de agua. Este organismo es microscópico, no lo vemos. Vive entre el musgo. Pero este organismo puede hacer algo que no pueden hacer las otras cosas que ustedes ven acá, ni las llamas, ni los osos, ni los freglejones. Este organismo puede suspender sus funciones vitales por cientos de años y reactivarlas. Eso es una maravilla. ¿Cómo lo hace? No sabemos. No sabemos bien. Pero ahí, ¿qué es lo que quiero transmitirles? Que no solamente es mirar el páramo y el ecosistema y todo esto, sino lo que tenemos enfrente es una gran enciclopedia de información de beneficios que nosotros no conocemos. Entonces, lo que estamos viendo nosotros acá es que realmente la diversidad significa muchas más cosas. Son conceptos que son complejos, sí, tanto la diversidad como el bienestar dependen de escalas de tiempo y espacio, pero hay una necesidad de armonizar esos dos aspectos. ¿Qué pasa si no hacemos eso? Pues aparece todo el tema de los riesgos. Muchos de los riesgos que tenemos identificados o todos, diría yo, dependen así, porque si la biología regula el clima y el clima determina los desastres naturales más grandes, pues nosotros realmente estamos, al hablar de riesgo, estamos hablando o de gestión de riesgo, estamos hablando de la gestión de la naturaleza. En la agenda Sendai, que es la que marca como las metas de mejora en términos de la gestión de riesgos, hay algunas cosas que se deben aumentar, es reducir como la mortalidad, el número de afectados, los costos que se derivan de esas afectaciones de riesgos, los daños en la infraestructura que nos cuesta tanto, pero hay algunas cosas que nos propone esta agenda de Sendai que deben aumentarse, el número de países que sean firmantes, las alianzas entre los países y he señalado yo aquí una, el acceso a sistemas de alerta temprana, es un aspecto fundamental. Qué bonito hubiera sido que nosotros, alguien nos hubiera dicho que se venía una pandemia y que debíamos prepararnos y realmente eso se hizo, en el 2009 nosotros hicimos un libro que se llamaba Indicaciones a nivel supranacional para el enfrentamiento de enfermedades zoonóticas y vigilancia en salud pública a nivel nacional, lo publicamos con la Universidad de Texas Tech y eso obviamente pues nadie lo leyó. En plena pandemia no se escucha la voz de los científicos, por ejemplo. Pero esto ya se veía venir, entonces también en la década de los 80 aparece el concepto de una salud. ¿Qué dice ese concepto? Es como un gran paraguas en el cual la salud debe ser extendida no solamente a lo médico humano, sino también a la salud de los ecosistemas, a sus ecologías y aquí les añadiría yo a la salud de los sistemas económicos. Yo pondría el ambiente en primer término acá, pero ¿qué dice esto? Dice que los grandes retos del siglo XXI van a ser dos y esto se escribió en los 90, finales de los 80, principios de los 90. La seguridad alimentaria lo estamos viviendo y las enfermedades zoonóticas también lo estamos viviendo. Y dice, para resolver esto debe haber una convergencia de la salud humana, la salud animal y la salud ecosistémica respondiendo a los marcos conceptuales que tienen un bagaje conceptual, yo los invito a revisar un mundo, una salud, una medicina. ¿Qué se busca en términos más pedagógicos? Gente que se preocupe por la gente y se preocupe por el ambiente. Que sean capaces de organizarse, coordinando, comunicando, colaborando para obtener mejores resultados en una salud humana en armonía con el ambiente. ¿Cómo aterrizan todas estas ideas en términos de los Andes? Pues ya habrán escuchado ustedes en este IPROMO que esta es la cadena más compleja, la más larga, una de las más altas y que significan mucha diversidad. ¿Por qué? Porque toda la biología, digamos, las diferentes especies deben ser interpretadas como una respuesta de la vida frente a diferentes situaciones ambientales. Recordemos lo informático. Entonces, si nosotros entendemos la vida como un flujo de información, ¿cómo se genera la diversidad? Pues cuando esa información tiene pequeñas variaciones, ¿cómo se logra eso? En conexiones, adquiriendo pedazos de información de otros organismos y del ambiente, en aislamiento para que esa información adquiera cierta singularidad, en estabilidad para que no nos desbarate lo que hemos construido, pero si es muy estable y se queda estático, no hay diversidad, entonces se necesita cierto grado de inestabilidad. Todo esto en el marco, en el tenor de flujos de materia y energía que se tejen a través de relaciones entre las diferentes especies y entre los organismos vivos y su mundo abiótico, el mundo de lo no vivo. Y todo el gran marco, el escenario en el que ocurre la diversidad se llama el tiempo. Se llama el tiempo. Entonces, en últimas, la diversidad biológica realmente es una respuesta, es una lectura de lo vivo frente a la variabilidad ambiental. Me disculpan por traer un ejemplo de Colombia, pero es lo que mejor conozco. Entonces, en los Andes de Colombia se han identificado 14 orobiomas donde hay ecosistemas diferentes, distintos. Esto es lo interesante, esos orobiomas están manejados en 24 unidades políticas que llamamos nosotros departamentos y se hilamos un poco más fino en 836 municipios. Eso es cerca del 30% del territorio colombiano, pero ese 30% le da sustento al 74% de la población colombiana. O sea, no estamos hablando de lo menor. ¿Con qué debe armonizarse esto? Debe armonizarse con uno de los puntos más diversos de la Tierra en lo que se llaman los puntos calientes, los hotspots de biodiversidad. O sea, la diversidad no está homogéneamente distribuida en la Tierra, está concentrada en ciertos puntos y dentro de los mismos Andes está concentrada en ciertos puntos. Algunos de ellos estuvieron unificados en el pasado, nosotros hemos perdido más del 70% de los ambientes naturales en los sistemas de montaña, al menos en Colombia y hay una necesidad de restituir esas conexiones. Hace un año exactamente para la celebración del Día de la Biodiversidad con la doctora Musonda Mumba, que es muy de la casa es la persona que maneja la oficina de ecosistemas terrestres en UNEP. Escribimos esta comunicación, está en inglés lamentablemente, pero ¿qué es lo que hace a los Andes una joya en biodiversidad? Yo no los quiero agobiar con detalles, pero sí quiero traerle algunos datos. Estamos parados sobre sistemas diversos. En solo los Andes Norte nosotros tenemos más de 400 especies de mamíferos. Bueno, tenemos murciélagos, roedores, colibríes, tángaras, estos pajaritos de miles de colores, loros, ranas de cristal. Las ranas de cristal, o sea, usted las voltea, las mira y se les ve todo el cableado, el corazón palpitando y todos estos animales maravillosos. mariposas, polillas, más de 30.000 especies de plantas. O sea, estamos en uno de los lugares más diversos de la Tierra. Pensemos en lo que no conocemos y lo que conocemos en términos informáticos. ¿Cuánto conocimiento de la vida está contenido en cada una de estas especies aparte de su valor estético, aparte de su valor funcional en los ecosistemas? Entonces, hay que pensarnos las especies como piñones que mantienen el funcionamiento del planeta y lo mantienen y si esos piñones están bien, el planeta funciona saludablemente y si esos piñones están mal, el planeta no funciona bien. Los primeros que dieron cuenta, digamos, de la diversidad de los Andes y de esta característica de modos de gradación a lo largo del gradiente de elevación fueron el sabio Caldas, muy niño, en el momento en que el sabio Humboldt también visita el país y proponen esto, que la diversidad en los sistemas de montaña responde, si la diversidad responde a las variaciones del ambiente y en las montañas tenemos una alta variación del ambiente relacionado con un proceso térmico, las tierras calientes que llamamos nosotros en las tierras bajas y las tierras frías en lo alto, pues la diversidad también responderá a esos sistemas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos no solamente especies diferentes a lo largo del gradiente en su extensión digamos de elevación, sino también relaciones diferentes que se establecen entre esas especies. Esa diversidad está por ser documentada, este es un compañero Andrés Cuervo, ornitólogo, curador de la colección de aves de la Universidad Nacional en Colombia, Colombia es el país que más especies de ave tiene en el mundo, entonces miremos en los Andes, esta es una nueva animalito, este género se llama gralaria, bueno no sé si esta es una gralaria, dicen genéricamente gralera, no sé exactamente si este es del género gralaria, pero lo cierto es que si ustedes analizan en colores diferentes, como que cada pedacito de los Andes tiene su propia especie de este tipo de organismo, eso opera para muchos grupos, es decir, los Andes en su diversidad acomodan diversidad diferencial, entonces ¿qué tenemos? Que los sistemas de montaña al ser complejos encierran un acta de diversidad que está relacionada con la regulación de ciclos importantes, pero también que son extremadamente frágiles. Cuando nosotros decimos que la regulación de los grandes procesos del planeta depende de lo vivo, no lo digo yo retóricamente, yo no lo digo para hacer un informe o para ganarme un grando o alguna cosa, no, no, es que es la realidad, miren ustedes, yo les quiero hacer un llamado a atención, esto que vemos nosotros es la tierra vista desde afuera, y si ustedes se paran o miran allá sobre el borde, eso que se ve azulito es lo que llamamos nosotros la atmósfera, pues eso no se parece a la atmósfera de los libros de quinto de primaria, donde la atmósfera es la estratosfera, o sea, es las nubes, entonces feliz uno pintándola, no, es una línea supremamente fina, y estas pequeñas arrugas que son los sistemas de montaña, pues tienen un efecto sobre esa fina línea que lo vemos acá representado, estos son los Andes, y miren ustedes como por ejemplo interrumpen y regulan el movimiento de los fluidos que están en esa atmósfera, y que hace más la vida, miremos estos, estos videos que les voy a mostrar yo a ustedes aquí, la producción de las nubes, pues la producción de las nubes, qué pena con ustedes, no se da en los páramos, se da en los bosques altoandinos donde hay árboles con ramas, y esas ramas tienen ramificaciones, esas ramificaciones tienen ramificaciones, y cada una de esas ramificaciones tiene hojitas que rompen las gotas de agua, las particularizan, y al estar tan particularizadas con poquita energía se vuelve en vapor, y eso les provee unas características de una velocidad y de una física, que qué pasa de ahí hacia arriba, pues que vienen los sistemas de la alta montaña y la regulan, la almacenan, le quitan energía, o sea, al flujo del agua, la retienen y la van liberando de una manera gradual. En otros sistemas, no los tropicales, esa regulación la hacen las montañas a través de los sistemas nevados, pero en los Andes tropicales esa responsabilidad es de la vida, es de las coberturas vegetales, de organismos vivos, y con eso, en ese sistema, es que nosotros hemos aprendido a vivir, por ejemplo, en Colombia, y que pena otra vez traigo el ejemplo del país, en Colombia hemos construido las ciudades más grandes, más pobladas del mundo, más altas, más pobladas, sí, La Paz está muy alto, pero no tiene tanta gente como Bogotá, es análogo, es lo mismo, Quito está muy alto, ¿con qué tenemos que lidiar? con la inestabilidad porque esas montañas ¿cómo se generaron? Por procesos tectónicos, tenemos que lidiar con el riesgo de la sísmica en cada momento, tenemos que lidiar con las conectividades porque es que atravesar esa montaña, si usted quiere hacer un tren para ir de Aguascaliente a Machu Picchu, pues hágalo, si usted quiere regular el agua con todo su poder cuando tiene toda la gravedad operando en su contra, hágalo, cuando usted quiere sembrar, nosotros hemos tenido que resolver técnicamente esto, aquí les señalo, yo aprovecho, esta estrellita es donde está parado el Quindío, entonces a mí me toca lidiar todos los días con no solamente los aspectos físicos sino la idiosincrasia del Quindío. En la región del eje cafetero, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros hemos, el café es una planta introducida, pero la hemos adaptado a nuestros sistemas, nuestros modos de vida de las montañas, esto es muy importante. Todo esto se está afectando por el cambio climático, tenemos como problemas inmediatos, pero me encanta esta caricatura en la cual se ve que el problema realmente de fondo de nosotros es qué vamos a hacer con el cambio climático. En los bosques altoandinos la temperatura se pronostica va a aumentar al menos dos grados, alguien diría, pues eso no es nada, eso no es nada cuando si tuviéramos la atmósfera del libro de quinto de primaria, pero con esta atmósfera tan delicada, pues esas son variaciones increíbles, con una reducción de los nevados y de los páramos sustancial que nos va a hacer perder la poca capacidad de regulación que tenemos y a eso súmele que la predicción en los sistemas de montaña es que en un contexto de calentamiento las tierras bajas, las famosas tierras calientes, pues van a ascender con sus sistemas productivos en las tierras altas, eso lo estamos experimentando a lo largo de los Andes. ¿Qué hemos hecho en el Quindío? Pues en el Quindío nosotros pusimos el conocimiento de la academia al servicio de las necesidades de la gente que gobierna en la gobernación del Quindío, en su Secretaría de Agricultura y eso lo pudimos hacer ¿por qué? Entendiendo todo esto que les he dicho, que detrás hay unas contribuciones no determinadas que hay que reportar, es decir, hay unos acuerdos en los que Colombia es firmante y que necesitan de acuerdo a eso redistribuye su presupuesto y en el Sistema Nacional de Regalías que es uno de los sistemas de financiamiento del gobierno nosotros fuimos capaces de obtener 5 millones de dólares para trabajar el tema del cambio climático. ¿Cómo se hace esto? Pues de acuerdo a lo que yo les he mostrado tenemos acciones que tienen que ver directamente con las comunidades pero quisimos enfocar una parte al sector productivo porque es el que mayor afectación está generando el que mayor desentendimiento de pronto puede tener frente a las afectaciones a la escala más grande en términos climáticos y proponerles alternativas pero ¿cómo se logra esto? Y este es el gran mensaje esto no se puede lograr de una manera teórica tú tienes que ensuciarte y tienes que salir a hablar con las personas con los sectores en este caso el ejemplo que he traído hoy más de 45 encuentros bastante extensos en el plazo de un año un año larguito para la formulación de este proyecto e identificar cuáles son las prioridades la crisis del agua de los polinizadores y de la salud generamos un esquema de adaptación basada en ecosistemas que tiene cuatro elementos importantes uno es un elemento de mitigación que tiene que ver con restauración y reconversión productiva de áreas extensas en el Quindío tratando de recuperar aquellos sistemas asociados al recurso hídrico ahí se invirtió un recurso yo quiero que ustedes presten atención que estas acciones realmente tienen una trazabilidad en cada uno de los aspectos que yo les he mencionado y este es el éxito de la gestión de recursos el saber de qué estás hablando a qué le pega cada una de las cosas que estás haciendo tenemos un componente de apropiación de conocimiento en el que se han impactado mil setecientas sesenta personas en diferentes sectores cambiando la percepción sobre la biodiversidad rescatando los saberes tradicionales generando alertas tempranas para que las personas tengan resiliencia hemos construido una herramienta política para convertir todo esto en lo que se llama una ordenanza de cambio climático para garantizar recursos para que estas iniciativas puedan perdurar en el tiempo económicamente ese comité tiene 16 actores todos tomadores de decisiones encabezados por el gobernador los sectores productivos las minorías étnicas la academia etcétera y este que es el más creativo digamos la plataforma informática de servicios climáticos y es tener la capacidad de poder nosotros entender el medio natural en su sistema hidrológico y meteorológico entender qué es lo que ese sistema hidrológico y meteorológico en el contexto del cambio climático está afectando a esos servicios que nos presta la naturaleza y poder traducir esa información que se captura de manera automatizada pero también con el conocimiento de la gente en lo que se llaman sensores sociales traducirlo en elementos de toma de decisiones para los sectores diferentes sectores la salud los sectores productivos la educación etcétera esas matrices que hemos podido construir nosotros de servicio ecosistémico esto es una muestrita para meterlo en ese sistema en un procesador así que mide dos cuartos esta por ejemplo esta matriz tiene 17 páginas de Excel llenas de de situaciones de relación que hemos empezado a establecer de servicios ecosistémicos eso tratando de seguirle la pista a este proceso que yo les he contado a ustedes qué es lo que sucede a lo largo del gradiente de elevación y cómo eso afecta los elementos principales de la regulación como el recurso hídrico y aquí un mensaje comercial en el 2018 nos llamaron a nosotros a hacer unos rescates de delfines en la Amazonía y usted dirá pero al centro de estudios de montaña para qué lo llaman hacer rescates de delfines en la Amazonía pues resulta que si no llueven los Andes los delfines quedan atrapados en los planos de inundación de la Amazonía y este es un mensaje para que dejemos de pensar localmente y pensemos realmente el mundo de una manera global todo esto hay que hacerle un monitoreo y ese monitoreo se da a través de unas plataformas informáticas nosotros hemos utilizado por ejemplo herramientas catastrales para poder traducir esos sistemas esos servicios ecosistémicos en información que puede ser mapeada y que le sirve al tomador de decisiones para qué para hacer la reconversión productiva meta 7 aichi o para hacer la asignación de incentivos de conservación meta 3 aichi en el contexto de qué de generar alertas tempranas que es uno de los objetivos de la agenda Sendai por ejemplo estamos siguiéndole la pista a los polinizadores de puros paparazzi estamos metidos con cámaras que hacen reconocimiento facial de las especies me dicen no solamente qué especie es sino quién es es pepito pérez celígena torcuata que llega al IVAR y estamos al tiempo midiendo las variables ambientales para entender qué es lo que más está afectando a los polinizadores pero los polinizadores no todos tienen plumas hay algunos que tienen pelos y otros que son insectos yo les voy a mostrar acá hemos hecho modelamiento de estos polinizadores en el contexto un poco más amplio y yo les voy a mostrar qué es lo que pasa en esas predicciones de cambio climático con estos murciélaguitos polinizadores esta es la reducción en sus ambientes que esperamos se dé en el contexto del cambio climático es una reducción sustancial y lo otro que hemos aprendido es que no solamente eso se va a dar de esa manera digamos bastante dramática sino que dependiendo del rango que analicemos en los Andes no todas las especies responden de la misma manera por ejemplo esta que también esta fue descrita incluso Ecuador miren la lenguota que tiene este organismo tiene una situación más difícil como lo vemos nosotros acá casi ni se ve les voy a ayudar donde potencialmente lo encontrarían y finalmente esto tiene un tema relacionado con la salud ya nosotros veníamos rastreando que había una gran afectación por parte de las enfermedades zoonóticas estamos siguiendo la pista a se me paró un poco aquí la presentación pero bueno ahí está al dengue chikungunya y dengue perdón y a sus vectores como van ascendiendo a lo largo del gradiente de elevación eso lo dijimos desde el 2017 2018 haciendo un llamado a atención a que las pandemias iban a tener un efecto importante y realmente pues ha sido difícil a veces incluso en el contexto ahora la gente tiene un negacionismo digamos que es bastante complejo pero esto no solo afecta a lo humano se afecta como les digo yo también las economías es un ejemplo que me gusta mucho todos sabemos que las vacas que viven en las tierras bajas no son tan lecheras como las vacas de las tierras altas todos sabemos que las garrapatas viven más en las tierras calientes usted se va a un paseo llega lleno de garrapatas en sitios donde no quiere imaginarse y si se va en las montañas pues no tiene tantas garrapatas se le mueren pues resulta que se le morían porque es que en el contexto actual las garrapatas han ascendido estas vacas son completamente inocentes frente a la infestación muchas se mueren para el 2018 al 2019 se murieron 5.360 tabacas lecheras que yo le cuento que el señor que maneja la cadena de valor de la industria lechera y la señora que vende las empanadas o la avena helada en cualquier ciudad pues se le aumentan los costos porque las garrapatas les dio por volverse escaladoras de los andes este es un fenómeno que se llama el fenómeno de dilución y que es lo que dice que la diversidad es un escudo que nos protege frente a las enfermedades zoonóticas ¿cómo lo hace? pensemos que hay una gente que es de interés de nosotros este virus por ejemplo en rojo esos virus tienen relaciones muy específicas con sus hospederos no viven en cualquier lugar si nosotros reducimos la variedad digamos de hospederos lo que tenemos es que si eventualmente nos toca la lotería de que sea el que es negativo pues ese virus se expande se pierde la dilución y eventualmente llega más rápido a nosotros esto es representado aquí pues de otra manera pero es lo mismo ese fenómeno es un fenómeno que está operando en este instante está operando en todo el mundo hemos tenido varias manifestaciones tal vez la más conspicua es la del SARS-CoV-2 pero esto es algo que está sucediendo en todo momento en todo momento por ejemplo en Argentina se tuvo que evacuar una población en 2019 en la mitad del 2019 creo por virus Hanta que es transmitido por ratones en el quindío que hemos encontrado pues que por ejemplo toxoplasma la toxoplasmosis es un parásito que afecta todo el ocular lo hemos encontrado en la naturaleza le hemos hecho rastreo y está en murciélagos y el quindío presenta las tasas más altas de toxoplasmosis este es un ejemplo también con una tesis de un estudiante analizamos la carga parasitaria en unos murciélagos en zonas conservadas y en zonas alteradas en las zonas conservadas hay más murciélagos más diversos y menos carga parasitaria que serían los punticos azules y en las zonas alteradas hay menos diversidad y hay una mayor diversidad y afectación de por ejemplo parásitos todo esto ¿de qué depende? depende de la pérdida en la calidad del hábitat que es lo que protege mantiene el mundo en equilibrio y en ese equilibrio pues tenemos nosotros alas ya terminando en estos últimos diez minutitos ¿qué debemos hacer? pues debemos generar herramientas que nos permitan manejar esas especies esos engranajes ponerles aceite y recomponer esos engranajes de la naturaleza hemos generado planes de manejo de organismos que son modeladores de los ambientes las dantas los venados de montaña y trabajar con estas especies estos planes de manejo obviamente tienen como herramientas digamos que con que en los cuales convergen las expectativas de conservación con las iniciativas comunitarias pues tienen una participación de la comunidad importantísima y eso es clave porque en las montañas la diversidad significa una identidad este es el mono nocturno andino en los Andes de Colombia tenemos un monito o sea primero es un primate en las montañas hay varios pero este es un primate nocturno una especie de lemo ese monito vive dentro de las ciudades del departamento del Quindío es un vecino se ha construido un programa que se llama biodiversidades en los que hemos trabajado de manera comunitaria para poder entender y preservar los servicios que nos presta esta y otras especies que están relacionadas con él entonces en última si nosotros miramos la diversidad de los Andes y esto no es exclusivo para Colombia realmente lo que significan es un montón de símbolos que ratifican nuestras expectativas ¿Aló? por ejemplo en esta en esta diapositiva tenemos los billetes de Colombia los billetes pues la yo no soy digamos fanático de la plata pero los billetes sí tienen una semiótica y representan qué es lo que una sociedad valora y en el caso de Colombia miren usted el billete de 100 mil pesos tiene esas palmas de cera que son monumentales de los esto está en el departamento del Quindío estas son representaciones de la orfebrería Quimbaya también en el departamento del Quindío donde este es el hombre murciélago por ejemplo un hombre rana en unas representaciones zoomorfas el billete de 5 mil tiene los páramos los billetes antiguos tenían el cóndor la catleya nosotros hemos escogido en esa diversidad lo más bonito las orquídeas los cóndores y este el billete de 50 mil representa el sistema montañoso aislado de la Sierra Nevada de Santa Marta donde existen los que se llaman los hermanos mayores de la tierra los seres superiores que es la cultura con todo su conocimiento y entendimiento del mundo natural entonces del páramo al océano los sistemas montañosos tienen una altísima diversidad y la invitación es a que utilicemos estas herramientas políticas en pro de su conservación la libertad lo es после di сог